Dentro del marco de su gira por Europa, el presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió al inicio de la etapa oral del juicio en el Tribunal de La Haya el próximo 3 de diciembre en el caso Perú-Chile. El mandatario se mostró confiado señalando que la posición chilena es sólida y estamos tranquilos en que vamos a tener un buen resultado. Según información entregada por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, los alegatos orales de Chile y Perú se iniciarán el lunes 3 de diciembre de 2012 a las 3 p.m. hora local en la ciudad de La Haya, en Holanda. Dichos alegatos se extenderán hasta el viernes 14 de diciembre de 2012 y constará de dos rondas. La primera se realizará entre el lunes 3 y el viernes 7 de diciembre y la segunda entre el martes 11 y el viernes 14 del mismo mes. Ante este escenario, el Gobierno de Chile confirma su convicción en la plena vigencia de los tratados internacionales que sirven de fundamento a la delimitación marítima con Perú, en especial la Declaración de Santiago sobre la Zona Marítima de 1952 y el Convenio sobre la Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 que se inspiraron en las proclamaciones concordantes de Chile-Perú sobre la Zona Marítima de Soberanía y Jurisdicción de 200 Millas Marítimas. El presidente, en tanto, señaló que la preparación de la defensa ante el Tribunal de La Haya se ha hecho de forma seria, que se ha trabajado arduamente y por eso se encuentran tranquilos y confiados para el próximo 3 de diciembre. Y estamos aquí en Hora 20 en el estudio con el analista internacional, Libardo Huitrago. ¿Cómo estás, Libardo? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Felipe, un gusto, ¿verdad? Ahora, cuando Chile reacciona y uno entiende que esa tiene que ser su posición frente al mundo, decir, no, estamos confiados, tenemos unos argumentos muy sólidos, ¿cómo debemos tomar como ciudadanos ese mensaje? Y lo pregunto porque esto por algo está en un tribunal internacional. Lo que está diciendo el presidente en este caso es, hemos preparado una defensa adecuada. ¿Y eso en derecho? Por supuesto, pertinente porque involucra lo siguiente. Una línea continua. El caso fue planteado ante la Corte de Justicia Internacional de La Haya en enero del año 2008 y la entonces presidenta Michelle Bachelet constituyó el equipo jurídico. ¿Qué hizo el presidente Piñera cuando recién se posicionó? Confirmó a ese equipo y lo robusteció. Que le dio argumentos en el sentido de tener una vigorizante participación de juristas internacionales que hayan tenido muchos éxitos, como el caso de James Cranford, con varios casos que ha ganado, el de Malasia, el de Rumania, el de Irán, entre otros, y además involucrar distintas sensibilidades del pensamiento jurídico nacional. Por lo tanto, desde esa perspectiva uno dice, sí, por supuesto se ha trabajado de manera seria, de manera de una política de Estado reflejada aquí, en donde no hay una voz disidente. Y eso es lo más importante cuando uno enfrenta a un tribunal de La Haya. Es la unidad nacional en torno al propósito que es defender los intereses de Chile. Esa es la serenidad que se ha mostrado en todo este proceso que va a decantar, como ustedes lo han indicado, con el inicio de la etapa oral, que es el próximo 3 de diciembre. Ahora, ¿pero qué diferencia hay en esa estrategia con la estrategia peruana? Que es la validación de argumentos. Está bien, te lo pregunto porque bajo esa misma lógica, la verdad es que en Perú no hay más de una voz tampoco. Es decir, ellos están cuadrados con la estrategia de que efectivamente el límite existente actualmente es solo en materia de pesca. Y por lo tanto, ellos, o sea, por algo solicitan la modificación y ellos confían en que La Haya les dé la razón. ¿Qué es lo que hizo el presidente Ollanta Humala? Que mandó a todos los excancilleres y los incorporó a el equipo de La Haya. En la línea central, recordar que estamos demandados no por una sola cosa, por tres. Primero, Perú dice, no existen límites marítimos con Chile. Primer elemento. Segundo elemento dice, además, el punto nuestro no es el hito número uno, sino el punto 266. Es el segundo elemento de la demanda. Y el tercero dice, ¿sabe qué? En la alta mar no hay una definición. En eso, Chile, lo que dice, señores, durante 50 años, por derecho, por lo que acordamos del 52, por lo que ratificamos el 54, por las actas de 1968, por las actas de 1969, y por la práctica. ¿Qué es la práctica? Es que cada vez que pasa un avión, que cada vez que intenta pasar un avión, tiene que pedir permiso por el punto fronterizo marítimo. La práctica significa la línea argumental más sólida que tiene Chile para demostrar que la primera queja planteada por Perú, la inexistencia de límites, se cae su peso. Es decir, Chile tiene la coherencia jurídica de poder demostrar con el tratado más la práctica, esto que digo, cuando se instala un cable submarino, por ejemplo, de comunicaciones, hubo que pedirle permiso al Perú. Y eso significa que Perú reconoce la existencia de límites marítimos, submarinos y de toda esta naturaleza. Libardo, quiero preguntarte más bien por el origen de todo esto. Yo sé que se empezó a construir un caso en Perú desde hace un tiempo. Ya ellos tienen una expertisa en relaciones internacionales reconocida en toda América Latina. Pero, ¿por qué un tribunal internacional puede acoger una demanda de este tipo si es que efectivamente el límite está bien establecido y existen leyes o tratados que lo ratifican? Porque uno podría pensar, bueno, porque cualquier país que no quiere modificar sus límites acude al tribunal y se sabe que acá yo tengo un conflicto o no estoy seguro. Ese es una duda de origen. Libardo, me decían que íbamos a ir al centro, pero no, sigamos con esto mismo. ¿Por qué lo acoge la Haya cuando para Chile esto sí está con límites establecidos? También nosotros podríamos haberle dicho a la Corte, ¿sabe qué más? Nosotros no aceptamos que no lo validamos a ustedes porque esto está sancionado. Ya hay un tratado. La Corte es cuando no hay tratados. Ellos se pueden pronunciar sobre lo que uno llama el fondo, que es el reclamo que ha hecho Perú, y la forma. Chile pudo haber hecho eso. Sin embargo, prefirió que la Corte revisara la profundidad de la pretensión del Perú. ¿Y no hay riesgo en eso? No, no, no hay riesgo. Igual ellos han venido construyendo este caso por dos décadas, lo vinieron planteando, lo llevaron allá. ¿La Corte qué fue lo que hizo? Leyó los documentos, los ha visto, hubo la presentación de la memoria, hubo la presentación de la contramemoria, hubo el derecho de réplica, hubo el derecho de dúplica. Y lo que van a hacer nuestros abogados, y esta es la parte fundamental de la exposición de los abogados de Chile, es decir, señores de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, pese a que Perú dice que no existen límites marítimos, la documentación que presentamos a continuación da cuenta de lo contrario, sí existe. Por lo tanto, la Corte puede inclusive decir en su fallo, después de que escuche la parte oral, decir, ¿sabe qué más? Este caso está debidamente custodiado por los tratados y los acuerdos.